Yo vengo de una experiencia de una empresa recuperada en la ciudad de Córdoba, de un periódico, el diario Comercio y Justicia, y a partir de esa experiencia de armar y de empezar con el cooperativismo de trabajo, me fui involucrando en otros aspectos que tienen que ver con la economía social y solidaria. Y bueno, después, estudiando la parte de la formación universitaria, académica, me llevó a integrarme y bueno, integré hace unos años, un año atrás, unos meses atrás, hace unos meses, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Linaes, bueno, vinculado a distintas experiencias. Así que desde ese lugar, aportar y en este caso invitado por la Universidad Nacional de Río Cuarto, a trabajar sobre el tema alimentos y cómo se vincula con la economía social y solidaria. Las experiencias mutuales, las experiencias cooperativas y de organización del consumo que se acerca y se pega a la producción como una forma de hacer accesibles los alimentos. La buena noticia es que en la provincia de Córdoba cada vez más vemos ejemplos y emprendimientos que nacen, cooperativas, asociaciones en esta materia, en este rubro. Hay una cosa interesante para ver que este tipo de organizaciones están muy ligadas a las necesidades. A diferencia a lo mejor de otros modelos empresarios que tienen que ver con las oportunidades, este tipo de organizaciones tienen que ver con las necesidades. Cuando se detectan necesidades que no las puede resolver ni el Estado ni el mercado, se generan formatos asociativos donde las personas vía el esfuerzo propio y la ayuda mutua, encaran este tipo de soluciones. O sea que son hijas de la crisis estas organizaciones. O sea que cuando uno ve que aparecen estas organizaciones, también hay que mirar un contexto de demandas insatisfechas. Pero bueno, lo interesante es que estas organizaciones si bien aparecen y se multiplican con la crisis, después cuando se ordena un poquito la situación se consolidan y se fortalecen. Así que bueno, son organizaciones que hacen posible lo que a veces es imposible por otros mecanismos. Además de que se mueven a través de una necesidad, ¿se pueden estar pensando también en este tipo de organizaciones para un desarrollo económico? Para desmitificar un poquito esto de que solamente quedan estancas como un grupo que tal vez no puede tener tanto crecimiento, ¿no? Sí, precisamente. Si uno se pone a ver en Argentina, son organizaciones que ocupan más del 10-12% del Producto Bruto Interno de manera directa, pero si uno ve la cantidad de asociados, o por ejemplo las cooperativas vinculadas al sector agropecuario, que los asociados son a su vez empresas familiares o pymes. Si uno multiplica el factor que eso tiene del desarrollo local, del desarrollo territorial, es mucho más allá del 10-12%. O sea que es una economía que tiene un peso real en el resto de la economía. Es una economía que en nuestro país tiene más de 28 millones de personas asociadas, es decir, más del 60% de la población está vinculada o a una cooperativa o a una mutual, por lo menos. Es un tipo de formato organizativo que en algunos casos hay organizaciones de 200 años en nuestro país, muchas de 100 años o que superan los 100 años, en áreas que tienen que ver con los servicios públicos, que tienen que ver con la producción de alimentos, que tienen que ver con la salud, con los seguros, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con innumerable cantidad de actividades. O sea que no son solo pequeñas organizaciones, o que digamos que nacen en las épocas de crisis, o en los momentos de crisis, no quiere decir que se limitan a zanjar la crisis, sino generalmente se terminan consolidando como opciones económicas, y de una economía que tiene principios diferentes a la economía de mercado, cuyo principio es la competencia. Son economías que buscan, aún con un sistema perfectible que tiene sus dificultades, que no es perfecto, pero que busca la inclusión, que busca llegar a aquellos eslabones de la cadena social más débiles que no tienen otro tipo de acceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!